Diseño exclusivo, unicornio para ellas vendría a ser Sí, igual nos queda un poco ya porque volaron ¿Sí? Bueno, manga corta o sería para ellas una cuarta Porque esto es para un perrito, o sea, lo ponemos así Vamos a ellas, tipo una salchichita o una caniche Ustedes se imagínense Esto sería así, esto va caminando y con las patitas de adelante Por lo general en los salchis, por ejemplo, a no ser que la perrita tenga las patitas medias larguitas Porque si son muy petizos, se le salen Tienen que darle muy justita a la ropa porque el salchicha es otra historia en la ropa Sí, patita corta Patita corta, le vendría genial entonces uno así bien cortito Bueno, vamos con otro, bien chiquitito Esto es todo algodón frizado Este modelo también, este modelo también de Argentina No, no, es una belleza Son abrigados sobre todo para esta estación, esta época del año, digamos que no hace tanto frío Ajá Pero bueno, algunos ya quieren polar porque el perro es muy friolento, sobre todo las razas chicas Miren este diseño, el patriota, ¿eh? Argentina El mundial, claro No, me encantó También con frisa Todos frisados esos Todos frisados Traje un solo modelo, dos modelitos Ese de, este polar Sí, ese parece una ovejita Este es el modelo ovejita, sí, así se llama Tiene los pompones en la capucha A ver, ahí lo vamos a mostrar ¿Ahí se ve bien? Sí Este agujerito acá es para sacar la correa Cuando uno lo saca a pasear, le pones el collar y por acá sacas la correa Ah, perfecto Ese detalle tiene Sí Y va la capucha que no va puesta A ver, lo mostramos acá adelante Brochecitos en la parte de adelante Broches acá Ah, tremendo El verdecito que tiene el pescadito también es de polar, el chiquitito Ese es micropolar, la textura es más firme, que te gusta a vos Ese me encanta Y viene con bufandita Ese viene solo para talles chicos Bufanda tiene Sí, está La bufanda incorporada Incorporada en la capita No te puedo creer No te puedo creer Divino Un chiste es esto Miren lo que es esto Deportivo, ¿eh? Deportivo Con capucha y todo Vamos a los otros A ver, por acá A ver, mostramos Este es un modelito Que no sé si lo he mostrado la vez pasada Tipo animal print Ahí Ahí se ve bien Bien Ajá También esto es algodón con frisa Sí ¿Y este? Este es un modelo similar Nada más que tiene capucha Fíjense el detalle de la capucha Ahí lo mostramos Que tiene... ¡Ah! Tiene, digamos... No, 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 me encantó Colores Me encantó Bueno, esto es parte de la ropa Decime, calculá a grandes rasgos, Florencia ¿Cuántas ropitas tenés? No, no puedo decirte Cientos No, sí Cientos Aparte, esto es para perro chico O sea, hasta un tamaño de un caniche mediano Un cocker Sí Después tengo hasta Como preguntaba Andrea recién Que tiene un Rottweiler Para un Rottweiler Doberman Boxer Pero lo que pasa es que no son estos modelos Son otros modelos más sencillos Sí Porque en perros grandes no se usan estos modelos Sí Yo creo que porque no los hacen No Yo creo que no los hacen porque Primero que encarece mucho el producto Sí Y segundo, imagínate un Rottweiler con este vestido Claro Que como que no queda muy Muy copado Por más que sea hembra Entonces, si tengo gran variedad Sobre todo desde el talle XXS Sí Que es el más chiquitito Que tiene 20 centímetros Ajá Hasta el talle 12 Que es como para el perro de hombro Perro de 50 kilos más o menos Yo miraba las cuchas Qué divinas las cuchas Pero te quería preguntar sobre los bolsos Qué lindos los bolsos Pero para qué razas Para transportar qué tipo de razas Y hasta qué peso ¿Qué peso o qué uso? Bueno, esto es una mochila Sí Que la estamos vendiendo muchísimo ahora Porque esta mochila Lo bueno que tiene Que es toda completamente cerrada Como pueden ver Sí Tiene un cierre en el medio Ajá La ventilación adelante La base acá Ah, bien Para que el animal se pueda apoyar Qué paquetería Claro Y lo usan mucho Aunque no Aunque ustedes no lo crean Hay muchos chicos jóvenes Estudiantes que tienen un gato Un perro como mascota Y cuando salen Lo quieren llevar O cuando van a algún lado Sí O el fin de semana Lo quieren llevar Claro Y muchos se movilizan en moto En colectivo Algunos en bici Y ponen la mascota Acá adentro Que va segura Entonces el animal No puede escaparse de acá Sobre todo los gatos Claro Y está bien ventilado Y atrás Para colgártelo con una mochila Qué maravilla Y el bolso Es un modelo nuevo Se vendió muchísimo Sí El bolso Bueno, traje uno de todos Los modelos que tenemos Obviamente También tiene la ventilación Acá adelante Sí, todo ventilado Porque como les comentaba A las chicas Antes de que empiezo el programa Hoy en día Como mucha gente Está llevando a las mascotas De viaje En viajes internacionales Sobre todo Que ahora permiten Llevar los animales arriba Sobre todo Para los chiquitos Creo No, que no estoy segura Pero creo que hasta 10 kilogramos de peso Pueden llevar Y les exigen Según la aerolínea Determinadas medidas De la bolsa de transporte ¿Por qué? Porque en el momento Del despegue Y el aterrizaje Tienen que poner El perrito adentro Sí No les importa Si el perro Entre echado solamente Porque después Que el avión despega Lo pueden sacar Y tener la UPA Entonces Lo que le importa A la aerolínea Es que el bolso Tenga la medida Que ellos piden Digamos Para poder transportarlo Y esta sería Ah claro Tiene un avioncito Y todo este No, no Es que aparte Para ir arriba Tenés que En el momento Del despegue Y el aterrizaje El animal Tiene que estar encerrado Yo que es una cuestión De seguridad Obviamente Perfecto Entonces Mientras el bolso Que vos lleves El animal entre Sí Y pueda O sea ir respetando Las medidas Que la aerolínea Que no es lo mismo Que qué sé yo A aerolínea argentina Copa O cualquier otra aerolínea Cada una tiene sus reglas Es el bolso Que tienen que llevar Obviamente Si vos llevas Un perro en cabina Que es abajo Tenés otras especificaciones Que te exige la aerolínea No, este es para abordo Pero esto es para Los animales abordo Que están muchísimos Muchísimos ahora pidiendo Porque se los llevan Arriba a los perritos Yo estoy admirado Con las cuchas Sí, qué padre Yo estoy admirando Traje alguna Tengo un montón Una siestrita Son cuchas Claro Es el grande Esta tiene todos perritos ¿Vieron? A ver si la cámara toma No sé si no es más cómoda Esa cucha Que mi colchón Exacto El modelo este Está muy bueno Porque es impermeable De los dos lados La tela Tiene un cierre Que si se te rompe O querés lavarlo En algún momento Porque igual agarra Un poco de dolor Se perjude Lo podés hacer Lo bueno es que Mi lado especial adentro No es relleno de copo De goma espuma Entonces no pasa el frío Y es la medida Más grande que viene La vendemos muchísimo Para perros grandes Perros que duermen afuera Dentro de una cucha Y lo que tiene de bueno Que al ser impermeable No agarra tanto olor Como la tela Claro Perfecto Y esta es del mismo estilo Que aquella Lo que pasa Que vienen cinco medidas Esta es la más grande De todas Esta acá Y ese es otro modelo Que traje Que también lo piden muchísimo Aquellos modelos También se pueden lavar Si porque esto es relleno Con Si vos lo tocas Fijate Esto es vellón Siliconado Pero bien rellenado El modelo Braco Es una línea importada Muy muy buena calidad De las telas También anti desgarro No se deforman Viste que albien Rápidamente se aplastan Con las garritas Las uñitas Se lo pueden enganchar Si el perro lo mastica Obvio Y el perro cuando la cucha Ya se aplasta Es como que ya Busca otra cosa Si Tu sillón Por lo general Tu cama Claro El cable de la computadora Este modelo Es muy lindo Se vende mucho Y viene en varios colores ¿No recibí mucho de esto? ¿Lo podés meter en el lavarropas? ¿O a mano? ¿A esa? ¿Tenés un lavarropa que entre? Bien Tengo un montón De otros modelos Además las cuchas Que tenían esos bordes Así que venían Hay cuchas con bordes Lo que pasa es que Hay cuchas de silicona Si hay cuchas de silicona Hay cuchas plástica Todo depende De lo que quiera el cliente Porque el perro no decide Decide el cliente Claro El cliente es el humano El cliente es el que decide Que es lo que quiere O puede gastar O tiene ganas de gastar Aparte No todas las etapas De crecimiento Llevan la misma cucha Claro Cuando son cachorros Le compras una Porque seguro se va a hacer pipí Para que duerma calentito Sabes que la va a romper Que te puede durar 24 horas Un mes O toda la vida Hasta que vos cambies de modelo O también hay perros adultos Que muchas consultas Me hacen porque Mi perro hace esto Y la rompe Sí La cucha de tela Común Con el relleno Que me ha pasado Me dicen Mi perro la rompí Y tenía esta telgopora adentro Son cuchas económicas Que también solemos Trabajar esa línea Pero ya la gente Como que me dice En un mes Compré tres cuchas Entonces prefiere gastar Un poco más Y lleva algo De un poco más resistente Si es un poco O sea Si el perro se pone a morderlo Lo va a romper Pero tocar el grueso No Si es tremendo Pero le va a llevar Un poco más de tiempo El adulto por lo general No rompe Entonces el que gasta en esto Es porque ella Tiene una mascota Más tranqui Bien Claro ¿Salo alguna duda por allá? No A mí me gustó A ella le gustó este Sí ¿Y el chalequito? ¿Cuál te he hecho? Que estaba pensando Porque la gente Generalmente los saca A caminar con los chalequitos Pero hay gente Que los deja dentro De la casa Con los chalecos ¿Alguna recomendación? Viste que por ahí El cambio de temperatura Para los perritos A lo mejor Sí Mientras sean O sea Las precauciones Cuando son cachorros Son diferentes Cuando son adultos Yo siempre les digo Si tienen un perro Que le ponen una ropita Por ejemplo Un caniche Un jitsu Un short side Cuando llegas a tu casa Sácaselos Si tenés calefacción Claro ¿Por qué? Porque si no La nudas el pelo Después vienen los problemas De Son todo un solo nudo Hay que pelarlos No los quieren pelar en invierno Si es un perro de pelo corto Como un salchicha Un beagle Un pincher Se lo podés dejar puesto Tranquilamente Y que algunos Tienen otra ropa De más linda calidad O mejor estado Se lo cambian Al momento de salir Claro Tienen que tener su ropa Entre casa De los perritos Hay muchos que hacen eso Dos cositas Antes de despedirnos Flor Una es Que tenés Raza schnauzer Y raza caniche Si tengo caniche rojo Y schnauzer blanco Vamos al schnauzer Por favor Señor director Para presentarlo en pantalla Como para dar una referencia Ese vendría a ser El schnauzer blanco Ese es el schnauzer blanco Exactamente Y ahí tiene Muy pocos ejemplares se ven Si no Muy pocos Uno de los poquitos Schnauzer blanco Está en el fauno mascotas Divino Son divinos Bueno esto es como Para dar una referencia Porque es cachorrito Es así El que tengo es mini Es chiquitito Aparte va a ser chiquito Bien Bueno si te gusta La raza schnauzer Hay un ejemplar blanco En el fauno Y señor director Le voy a pedir ahora Si podemos presentar Caniche Que es la otra raza Que tiene Florencia Caniche rojo En este caso Que es este color Ese color Exactamente Porque ahí está Bueno si vendría a ser El de al lado Ponele que es un apri El rojo es un poco Más intenso Cara es male Es divino Bueno ahí tenemos Claro Y también le hacen Diferentes cortes Por lo que cambia Totalmente el perro Fíjese Bueno pero es un perro De exposición Este fue único Claro Este fue único Eso tiene corte de exposición El chiquito ya está Practicando el corte Bueno Esto es ejemplar Schnauzer Y Caniche rojo También en el fauno Mascotas Flor Pusimos el teléfono Cualquier consulta Que te quieran hacer Si me llaman O igual el celular No sé si lo encuentran En la página O el 154 38 38 34 Me consultan por whatsapp Cuando tenga tiempo Obviamente les contesto O les mando fotos Como le dije acá A la niña Bueno Porque quiere una capita Para su par Muy bien Muy bien Perfecto No hay problema Yo les mando Mientras tenga tiempo No hay problema Bueno o el fauno Mascotas en facebook También que es una forma Más rápida O en instagram De encontrarlo O en instagram Gracias Flor Gracias a vos Gracias